El coordinador de transporte y vialidad José Guadalupe Marmolejo fue dado de baja de la corporación después de siete años de labor dedicados a esta dependencia. Al respecto, el regidor Alberto Pérez Quiroga dijo desconocer las causas y también si el coordinador es una de las personas que fue dado de baja. El funcionario mencionó. El día de ayer en la reunión de seguridad que mantenemos todos los días en la mañana con el alcalde y con los directores de las diferentes áreas involucradas en seguridad, el director nos informó que a partir del día de ayer se iban a empezar a tramitar algunas bajas o se iban a presentar al área de oficialidad mayor algunos agentes que trabajan en la dirección de transporte y vialidad. Pérez Quiroga dijo que la gente que está en el proceso de destitución de su cargo en transporte y vialidad es porque así lo determinó el director de esta institución y que es consecuencia de una reingeniería que se está llevando a cabo, así como de los resultados que se han obtenido en las evaluaciones en el desempeño de estos elementos. Con imágenes de Abe Guevara, Román Alonso, Vía Noticias.